Ya está Hernán Chaparro en los estudios, como ustedes saben, desde el IEP desarrollan estudios, en este caso en una alianza con la República, lo que nos permite tener elementos que incorporen también la voz de un sector de la ciudadanía para ver qué posibilidades o qué escenarios se nos pueden presentar en esa relación, que en la manera como el presidente ha planteado las cosas, pues es fundamental qué demanda y los niveles de satisfacción que tienen con si se está o no haciendo aquello. Hernán, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir a conversar con nosotros. Estábamos empezando a revisar un poco las encuestas del día de ayer. Habíamos puesto, y si regresamos a la toma de la aprobación del presidente de la República, que si bien es cierto tenía 75% en el anterior sondeo, ¿no es cierto?, pero ha bajado 5 puntos. Claro, el otro estaba más pegadito a la disolución del Congreso. Pero, ¿eso qué significa? Porque hay algunos que dicen, bueno, ya empezó la caída del presidente, ya está volviéndose a la normalidad, y si el presidente no hace algo que pueda ser significativo puede seguir esa ruta. ¿Se puede afirmar eso o no? Bueno, mira, sí, finalmente sí. Difícil que alguien que tenga, yo no sé si algún presidente en América Latina, en gestión normal, vamos a ponerlo así, tenga 75% de aprobación, ¿no es cierto? 70% tampoco, digamos. Y así es. Entonces, es natural que baje el nivel de aprobación. Ese 75% fue a la semana, porque la República nos pidió, o sea, esa encuesta de octubre, que son primeros días de octubre, está pegada a la disolución del Congreso, y fue un pedido especial de la República. La encuesta que ha sido publicada este domingo es la que regularmente se publica. Entonces, en tres semanas, más o menos, que es lo que ha pasado, es esperable que luego de este hipo de popularidad, y como hemos conversado otras veces, que tiene que ver más con el enfrentamiento a un conjunto de actores que tenían la pérdida total de legitimidad, que es el Congreso, los congresistas, buena parte de ellos en todo caso, Vizcarra sube, pero luego, digamos, esos niveles de aprobación me parecen normal y esperable que comience un, digamos, lento descenso, porque si uno se pone así técnico, te diría que está en el límite del margen de error. De acuerdo. Entonces, si uno se pusiera purista, podría decir, mira, todavía es igual, es semejante. Claro, o sea, digamos, han pasado tres semanas y la gente sigue teniendo la misma percepción del presidente de la República. Pero la tendencia pudiera ser hacia la baja, sí, y no me sorprendería. De acuerdo, pero lo que podría, de repente, darnos un elemento interesante para ver la sintonía de la gente frente al presidente de la República, es la aprobación que tiene la disolución del Congreso de la República, ¿no es cierto? Así es. Para ver ya la distancia, un mes después, qué cosa es lo que la gente piensa en relación a eso. Vamos a ver el cuadro 6, que está ahí. 87% está de acuerdo con la decisión de Vizcarra de Soler en el Congreso. Bueno, aplica el mismo concepto, es igual. O sea, 8487. Claro, pero ahí sube, digamos, ¿no? Sí, pero para que la gente entienda, a veces la gente puede decir, pero ¿por qué 8487 no es lo mismo? Lo que pasa es una muestra, son 1.200 casos. Ajá. Y buscamos que sea representativo de más o menos 18 millones de personas. Entonces, obviamente, la muestra no son 18 millones, son 1.200, bien distribuidas, bien hechas. Y eso tiene, por lo tanto, un margen de error. Que son, para efectos prácticos, vamos a ponerlo, tiene que haber 6 puntos de diferencia, pues 2.8 por 2. Por 2, claro. Digamos, el efecto, la forma práctica de verlo. 6 puntos hacia arriba o 6 puntos hacia abajo. No, 6 puntos de distancia. De distancia, ya. O sea, 2.8 hasta arriba, 2 puntos hacia abajo, pero si sumamos, 6. 6. Para que uno diga, ya cambió. Ajá. Entonces, eso está dentro del margen de error, aplica igual que antes, o sea, se mantiene semejante. Claro. Pero, digamos, si jugamos con el otro dato, vemos acá la tendencia, acá sube 3. Es muy estable, al otro lado diera la impresión que la aprobación baja. Con lo cual, se afirma lo que hemos venido diciendo, ¿no? Es más el apoyo a un hecho concreto que al populista, Vizcarra. De acuerdo, de acuerdo. Ese dato es bien interesante. Pero ahora, lo que hay que ver, porque esto ya tiene que, o se relaciona, con lo que la gente espera de Vizcarra de aquí en adelante, en torno a las demandas que tiene en su lista, ¿no? Pero para que eso, vamos a ver la designación de Ceballos, por ejemplo, en la presidencia del Consejo de Ministros, que es interesante, porque es el nuevo momento político del presidente de la República. La prueba del 26%, 27% lo aprueba, 42% lo desaprueba y 31% no tiene todavía, o no tiene una opinión en torno a si está bien o está mal, ¿no es cierto? Ese dato, ¿qué dice por la distancia que hay con el presidente de la República? Porque su primer ministro tiene, digamos, claramente 43 puntos menos que el presidente de la República. Sí, que la gente está menos conectada. Eso, quién sabe, habla en parte de la cultura política peruana, que es muy presidencialista. Y también habla, creo yo, de, a pesar que Ceballos es una persona dentro del gabinete, mira, ¿no? Es quien ha tenido del actual gabinete, junto con Gloria Montenegro, y quién sabe, se me escapa alguien más, pero creo que ellos dos son los que más han tenido presencia, voz propia, o como vocero, en todo caso, Ceballos muchas veces. A pesar de eso, hay desconocimiento, gente que no lo acepta o no aprueba, y creo que habla de esta constante en los gabinetes de Vizcarra, que es la parte, creo que más débil. Lo mismo le pasaba a Villanueva, ¿no es cierto? La distancia entre Villanueva siempre era, claro, nunca ha tenido el presidente 70% como ahora, pero siempre había una distancia sustantiva. Y en el mismo cuadro, si lo abrimos, por favor, ahí hay un dato en relación a... El nivel de aprobación que tuvo en su momento el Solar. Exactamente. Un personaje que ya venía, digamos, de una cobertura mediática mayor, además había sido el ministro con mejor aprobación en la época de Humala. Así que, digamos que dentro de lo que es el periodo Vizcarra, podríamos tomarlo como el referente máximo, ¿no? 35 es alto, digamos, y bueno, por debajo de eso, la aprobación de Ceballos, ¿no? De acuerdo. ¿Qué tiene que ver con lo que tú has venido mencionando? O sea, a veces creo que el problema, y creo que eso es un tema que desde el gobierno no se maneja bien, es que muchas veces Vizcarra es vocero de Vizcarra, ¿no? Una serie de cosas que podrían ser declaradas por otros personajes, claro, como ya bancada no hay, no hay partido, y los ministros suelen tener un perfil muy bajo, muchas veces quien da declaraciones políticas que, creo yo, no deberían ser dadas por el presidente, es el mismo presidente. El mismo presidente. Es verdad, la gente espera, por lo más que hagan esos ministros, a ver cómo termina zanjando el presidente de la República, ¿no? Ahora, la aprobación del gabinete ministerial, que acá tiene un elemento particular, porque es como el equipo con el que va a afrontar este nuevo momento, donde ya no va a tener que confrontar con el Congreso, pero va a tener que mejorar la gestión. Ahí también está. Va a tener que, no sé si confrontar, pero dar la cara a la gente. A la gente, pero sobre, ya no los temas relacionados con la vigilancia que había con el Congreso, sino más bien, más sectorialmente, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Usted califica positivamente o negativamente, o diría que no conoce lo suficiente de los ministros? 43% lo califica negativamente. Sí, y mira, nosotros hemos cambiado un poco la metodología, normalmente hemos estado midiendo acuerdo o desacuerdo, y la gente que no tenía opinión, bueno, le poníamos no sabe, no precisa. Pero ahora, en la tarjeta misma, estamos poniendo esas alternativas. Porque nos parece que en este proceso de desconexión de la ciudadanía, muchas veces les es difícil reconocer que no saben. Entonces, estamos poniendo, porque la gente, digamos, no está tan informada, ¿no? Entonces, para tratar de matizar eso, tenemos metodológicos, estamos poniendo una tarjeta que ponga, mira, tengo una imagen positiva, negativa, o la verdad, no tengo una opinión tan formada, y está más claro. Entonces, es interesante, porque esto nos permite identificar mejor esa cantidad de gente que la verdad no tiene ni idea formada. Que es alto, ¿no? Y yo te diría que el indicador, digamos, algún indicador deberían tener los ministros, es no solamente el positivo, sino que no lo conozco. El tercio del país ni sabe quién... O sea, 30 y cuándo... O sea, en general, ministros. La verdad que no preguntamos por cada ministro, porque nos parece un ejercicio... Ahora, pero si lo hiciera, sería, me parece peor todavía. Eso podría subir de manera simple, pero el 34% no conoce quiénes son los ministros. No lo ubica, quiénes son... No, de verdad, inclusive a uno le cuesta ubicar. Yo ayer estaba preguntando por quién es el ministro y tal, y no me acordaba. De verdad que no asocié muy rápidamente, y digamos, a nosotros que nos toca, de alguna manera, estar algo informado en relación a eso. En el caso del Congreso de la República, por ejemplo, la aprobación de Pedro Laichea, ¿no? Ponemos la aprobación de Pedro Laichea, y después quisiera, Hernán, que nos expliques ese indicador que ustedes miden, ¿no es cierto? El índice de confianza, que es la primera vez que aparece... Bueno, eso lo vamos a comentar en un ratito, que es un trato muy importante también. A ver, ¿usted califica positivamente o diría que no conoce lo suficiente a Pedro Laichea, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la República? Ahí, el 55% lo califica negativamente, lo califica positivamente, es solo el 8%. Así es. Y claro. Acá, de nuevo, usamos esta triple forma de mirar, no te conozco, la idea que tengo en mi cabeza es positiva o negativa, y acá sí, bueno, ya, más de la mitad que lo califica negativamente. Claro, pero ahí el dato es que el 8% solamente lo califica positivamente. Así es. Porque el 55% negativo, y los que no saben, digamos, también son altos, ¿no? Pero 8% nomás califican a... No, la verdad que la situación de Olaichea ya con una campaña que comienza a perfilarse mucho más, ya hoy la agenda mediática está algo más tomada por el tema electoral, incluso las pugnas que hay entre uno y otro partido, etc. Entiendo que ellos también están, pues, creo que apostándole a este tema de la subcomisión, de... Claro, porque ya se le ve a Olaichea insistiendo en algo que la gente ya dejó atrás. Sí, además sus aliados, que era Fuerza Popular, ya... Ya aceptaron participar en el proceso, en fin. En el tema del proceso, definiendo eso, entonces el poco se ha quedado sin... Sí, porque uno ve efectivamente las noticias sobre los que estuvieron en el Congreso, y hay la discusión sobre a quién van a poner en estas elecciones... Bueno, esta semana, entiendo que no se... Bueno, esta semana es un momento importante de cara al Tribunal Constitucional, donde verán si aceptan o no aceptan el pedido, etc. Mañana se da cuenta de la propuesta que va a hacer Carlos Ramos sobre si se debería declarar admisible o no la discusión. O sea, no es mañana que le van a dar razón a uno u otro, sino si es que inician el procedimiento. Inician el debate, o la evaluación. Y digamos, por más ceder que se ponga el Tribunal, eso no va a durar menos de tres meses, y va a coincidir con el resultado ya de las elecciones. O sea, en términos prácticos, es bien difícil que se revierta la discusión reciente. No, no, así es. Lo que podría pasar es que hagan algunos ajustes, ya para casos que puedan producirse más adelante. Y el indicador este que yo decía que es muy interesante, ¿no? No sé si lo tenemos, yo lo tengo en la lista acá, pero es que es bien interesante. Te agradezco que digas eso, porque yo le he apostado a ir generando indicadores propios en el IEP, este es un indicador que es una adaptación de una cosa que hace el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas en España, y le hemos hecho una pequeña variante nosotros. ¿Y qué es lo que mide mientras lo van pasando? Lo que busca ver es en qué medida la gente se siente respecto, qué nivel de confianza tiene respecto a la escena política, sea ejecutivo, legislativo, partidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, ese indicador de dónde sale? La gente dice, ¿en qué medida yo confío respecto a cómo veo la situación actual? ¿Cómo veo la situación actual respecto a hace 12 meses? ¿Estamos mejor o peor? ¿Y cómo creo que va a estar? De acuerdo. La situación política. Producto de esos tres, es un cálculo que se hace, y sale este indicador. Y le hemos venido midiendo, y lo interesante con estos indicadores siempre es uno, que tenga validez lo que mide, y lo otro es ver cómo evoluciona en el tiempo. Claro. ¿No? Que es acá lo interesante. Sí. Ahorita, mientras lo ubican, ¿y qué cosa es lo que ha pasado en las últimas mediciones sobre ese indicador? Mira, el indicador tiene, por el tipo de cálculo que se hace, cuando está en 50 puntos o más, quiere decir que hay confianza política. Y mira con lo que está pasando en Chile, Ecuador, Bolivia y en el mundo, esta crisis, la verdad, del modelo de democracia representativa, ¿no es cierto? Que se ha generado con mucho, creo que hay muchos temas de verticalismo, corrupción desde el poder y mecanismos que todavía no se terminan de mejorar, y que eso ha ido generando en el mundo, y en el Perú también, este desafecto, esta distancia. Entonces, esto creo que nos permite, seguir haciendo seguimiento de eso, de alguna manera. Y cuando está por debajo de 50, quiere decir que la gente no confía. Ya, mira, ahí en general, ¿no? Ya. Ni Becarra, ni el gabinete, ni nadie. Y es primera vez, ahí está el indicador, que está por encima de 50, ¿no? Y no sé si tengan el otro, que está el desagregado, porque lo que hace que pase de 42 a 50, 8 puntos más. Es bien importante, ¿no? Es la percepción, o la expectativa, mejor dicho, de que a futuro mejorará. De acuerdo. Pero acá mismo hay una cosa que es importante. Sí. Y tiene que ver un poco con lo que tú has venido hablando de qué espera la gente del gobierno ahora que no hay esta confrontación con el Congreso. Y es que, fíjate, ¿no? Ese 50.4 es un promedio del Perú. Estamos hablando de una encuesta urbano-rural, Lima-interior, etc. En Lima es prácticamente 52. Sí. Y en el interior, hoy, es 40. No, el de esa lo todavía. Ahí. El interior es 50. Entonces, en estos indicadores, estos dos puntos sí tienen sentido. Porque esto no es un porcentaje, es un indicador, es un número. Ya, bueno, es un número. ¿Y cuál es la importancia, digamos, de que...? Lo cual quiere decir que la expectativa en Lima hacia futuro sí es fuerte. La expectativa en el interior con las justas llega al límite. De acuerdo. Síntesis, el interior todavía, el interior del país, y creo que hace sentido, todavía tiene una agenda mucho más pendiente que es lo que podemos ver en un ratito respecto a Lima. De acuerdo. Pero, digamos, si bien es cierto, ese es el dato concreto, que hay menos expectativa, pero los niveles o la distancia entre uno y el otro no son muy grandes tampoco, ¿no? No, no son muy grandes, pero hay. Pero hay. O sea, el dato para Vizcarra, ¿no es cierto? Así es. El término es que tiene que tener una mejor relación con las regiones que demandan cosas muy específicas. Y además tiene que ver con este tema que estamos hablando, 75-70. O sea, hay expectativas. Y no sé si lo tengas para acá, pero una cosa interesante, mira, todos los meses yo he estado preguntando, el IEP hemos estado preguntando, esto otro que es una pregunta, pero nos sirve también como indicadores. ¿Cree usted que tiene un plan? Esta semana va a presentar su plan. Y bueno, lo preguntamos y la verdad no teníamos una pregunta que nos permitiera entender o comprender qué está entendiendo la gente. Porque a veces la gente puede interpretar muchas cosas, ¿no? ¿Qué entenderá por plan? Entonces, bueno, preguntamos. Es interesante, ¿no? Porque la lógica ciudadana es entender, no hay plan básicamente porque no veo gestión ni resultados. Claro, no estoy viendo que algo se mueve. O sea, no se enfoca en el proceso. Claro, claro, sino en el resultado completo. En el resultado. ¿No? O sea, el plan para la gente es, oye, estoy viendo que en corrupción están haciendo algo, en seguridad veo que hay esto. Bueno, mira, esa es una lógica... Esa lógica lo tienes al comienzo. Esa es una lógica con la cual, vamos a ponerlo así, el poder tiene que dialogar. Sí, claro. Y es cierto, y ahí sí yo digo, es cierto que es peligroso entrar en una lógica resultadista porque hay muchas cosas que toman tiempo, que son cambios estructurales, que hay cosas que a nadie le gusta, que hay que hacer y hay que hacer. ¿No es cierto? Pero hay que escuchar. No. Sí, yo tuve la posibilidad el fin de semana de encontrar alguna persona del Ejecutivo y conversábamos sobre eso, ¿no? Y yo le decía, sí, porque nuestros planes son... Y le digo, sí, tienes que plantearte un plan efectivamente, pero tienes que hacer porque la gente va a empezar a medir los hechos concretos. No es que le vas a vender de aquí al domingo y tú no vamos a llegar a este número. No, y si empezas... Mira, no sé, cualquier persona que está metida en plenamiento te va a decir, oye, hay que identificar los temas de mediano y largo plazo y cuáles son los temas de corto plazo que hacen sentido. Sí, claro. Ahora sí esa del plan para que... Ahí está, ¿no es cierto? ¿Usted cree que Martín Vizcarra tiene o no tiene un plan claro para el desarrollo del país? Sí, acá hay un tema interesante, ¿no? Disuelve el Congreso y mi interpretación al menos de ese número es la gente percibe que el Ejecutivo hizo algo. Ya. Como hizo algo, pum, sube, tiene un plan. Ajá. Y de 31 a 47. Así es. Mira cuánto, o sea, 16 puntos sube. Así es. El plan para la gente es... Hechos. Digamos, hechos concretos. Cerró el Congreso de la República. Vale. Es un plan. Claro, decidió. Ahora, pero frente a eso, ¿no es cierto?, ya como que ese tema la gente lo percibe como resuelto. Y qué bien. Ahora va a tener que ver qué otro punto de apoyo tiene para seguir apoyando al Presidente de la República. La razón de por qué el Presidente no tiene un plan claro. ¿Por qué creer? O sea, esto es solamente entre la gente que dice que no ve plan. Que no ve plan. ¿Por qué no ven plan? Porque no ven, o sea, hemos agrupado, ¿no? Pues son preguntas abiertas. Porque no hay gestión o no hay capacidad de gestión, era un poco lo que se decía. Y la otra, son las dos más importantes, el tema de no ver resultados. O sea, resulta, la gente no ve una gestión en el marco de que no ve resultados. Digamos, sería un poco la combinación. yo creo que es un poco por ahí como hay que interpretar esto, sí. Claro, mira, la oposición obstaculizada, ya está en 8%. O sea, ya resolvió ese problema. La gente dice, ya lo resolvió, ese ya no es un problema. El problema es que la gestión no está mejorando porque no estamos viendo resultados. Así es. Y eso tiene que tomar en cuenta Vizcarra. Sí. Porque ellos a veces, creo que equivocan, no a veces, ellos tienen una mala percepción que creen que su éxito en el ámbito político, en su relación con el Congreso, así como lo zanjaron con la disolución, le va a alcanzar un buen tiempo. Y yo creo que no, o sea, la gente ya está empezando a mirar otras cosas. Es un error, creer que van a vivir de eso que a la gente le ha gustado, es un error porque... Además, mira, la verdad que ya lo han vivido, o sea, cada vez que hay un enfrentamiento al Congreso, con medidas, digamos, el referéndum, la popular ya ha crecido tremendamente. Y al segundo mes ya está bajando. Ahora yo lo que digo es que tienen que mirar los vecinos, o sea, Chile, hay que ver lo que está pasando, que la exigencia es otra naturaleza. Es una conversa más larga, yo creo que acá no... No, no, no creo que pase eso, pero lo que quiero decir es, entre que la gente sí está de acuerdo contigo, porque has logrado poner en su sitio a ese sector que estaba realmente obstaculizando, pero la gente demanda otras cosas también en su vida cotidiana. Y yo lo pongo al revés. Habrá un X por ciento mínimo que se le podrían llamar vizcarrista, si quieres, pero esa palabrita de vizcarrista, que a veces gente que critica a Vizcarra, no sé, chavo vizcarrismo, no sé qué historias, eso no existe, la gente no tiene una identificación, identificación, o sea, yo te apoyo a Vizcarra, no, yo te apoyo a ti en tanto me des resultados. Claro, en tanto hagas algo que a mí me parece que es correcto. O en tanto yo vea que tienes un plan, o sea, que estás avanzando, porque muchas veces la gente evalúa y dice plan porque está viendo compromiso en la gestión. Ahora, sobre las demandas, sí, vamos a entrar a las demandas, sí, vamos a entrar a las demandas concretas que tiene la gente frente al presidente después de que se disolvió el Congreso de la República, que es fundamental para entender qué cosa es lo que ahora van a empezar a medir, es decir, ya no tiene que ver solo con lo que pasó con el Congreso. ¿Tenemos esa o no? Sí, estaba ahí. Sí, en la República, ahí está. Esta es la que se publicó ayer, que a mí me parece importante porque hay que mirar de que Lima no es el conjunto del país. Eso me parece que es clave esta encuesta porque mira mucho lo que está pasando en la región y el presidente tiene que mirar la región, sin duda. 180, un poco más de conflictos sociales, activos o no activos, ¿no es cierto? Hay una serie de oportunidades en el país, los gobiernos regionales, las alcaldías tienen una serie de responsabilidades y la verdad que si el crecimiento en los últimos 10 años que se dio en el país, mucho más creció en el interior que en Lima. Sí, pues. ¿No es cierto? Entonces hay muchas más expectativas en el interior. Además, es alguien que viene de un gobierno regional del interior. O sea, hay una serie de elementos, ¿no es cierto? Que hay que tomar en cuenta y por eso creo que está diferenciando. Sí, ahora lo abrimos para verlo, ahí está. Entonces, claro, claramente, las barras azules, si es que las personas pueden ver esto, más oscuras, mejor dicho, es Lima. Claramente, en Lima es seguridad ciudadana. Sí. Ahora, pero el primero antes ha de pasar al segundo. Lucha contra la corrupción. Esto da un 39% en todos. En todos. Y ahí están empatados las regiones con Lima. O sea, el tema número uno es lucha contra la corrupción y mira, cuando hemos entrado a detalles sobre el tema de lucha contra la corrupción, ojo, ¿no? La gente se queja de la corrupción, lo que podemos llamarlo en la esfera política, digamos, todos estos denuncias con los partidos, los cuellos blancos, o sea, jueces, Odrebeck, congresistas, los intocables de Diles, ministros, y claro. Eso es una cosa, pero también la gente se queja de la corrupción local, cotidiana, en el colegio, en el centro de salud, en la comisaría, pero eso, ábrelo por favor, este, 39% en Lima, 39% en las regiones, lo que quiere decir, Hernán, y te pregunto, es que no es la lógica de lo uno versus nosotros, porque en algún momento le decían al presidente, ya mucha lucha anticorrupción dedica a hacer otra cosa, no, aquí es, es muy importante, lucha contra la corrupción, seguimos, seguimos, y por lo tanto, el jurado, bueno, esta Junta Nacional de Justicia, en que está la reforma política, hay toda una discusión ahora, si se le da un poco más de tiempo al próximo parlamento, para que pueda llevar adelante la reforma política, no es que lucha anticorrupción ha pasado al décimo lugar y ahora es 8% y la gente exige otras cosas, no, lucha anticorrupción sigue siendo la demanda principal que empata regiones con Lima, no, porque además hay que ver, la verdad, que en este congreso no se vuelvan a montar congresistas financiados por economía ilegal, que es lo que ha plagado el congreso de eso, es decir, ya no solo, y eso es bien interesante, lo que pueda hacer el presidente, sino el encargo que tenemos como ciudadanos de elegir mejor nosotros también, ahí hay una cosa compartida interesante, ese dato, vamos a seguir en ese, en esa, este, mejora de la seguridad ciudadana, ahí Lima se dispara, ¿no? 45, no, la distancia es muy grande, ¿no? Sí. O sea, obviamente, esto no quiere decir que en el interior del país el tema de seguridad no sea importante, sí lo es, pero si viéramos, después de corrupción, lo que claramente destaca en el interior es empleo, crear puestos de trabajo, bueno, nosotros ahí condensamos los términos, ¿no? Pero es crear puestos de trabajo, mejoras de condiciones de trabajo, o sea, en el interior, lo que hay es, digamos, empleo, trabajo, que yo lo vinculo con un tema que está más abajo, que es inversión. Claro, ahí están claramente marcados en las regiones, ¿no? 34% versus 24, ahí a la inversa, en las regiones 34 y 24 en Lima, crear puestos de trabajo, es decir, condiciones de trabajo, ¿no? Así es. Y después también hay una demanda fuerte de servicios, salud de educación, principalmente. Salud de educación, sí. Ya pues ahí está la agenda del presidente, o sea, tiene que... Ahora, dentro de eso, claro, hay ya una serie de detalles a mirar, digamos, ¿no? Que es donde creo que hay, porque estas son todavía miradas muy generales. sí, sí, Pero dentro de eso, bueno, yo creo que cada sector tendría que claramente y alineado, porque ahora la gestión en educación, en salud, principalmente diría yo, está también mediada por gobiernos regionales, ¿no? Y entonces, ahí tiene que haber acuerdos y alianzas muy concretas con objetivos muy concretos. Ahora, tiene que pasar... ...tema de gestión. Claro, tiene que pasar, efectivamente, el presidente de la república de la alianza política que claramente ha gestado con los gobernadores regionales a una alianza de mejor gestión para que ambos se beneficien, ¿no? Porque, digamos, hay que decir que han sido los gobernadores regionales y buena parte de los alcaldes que han apoyado al presidente en su emprendimiento político contra el Congreso de la República. Sí, porque es verdad que a veces puede haber... Entiendo que hay ciertas discusiones sobre presupuestos, se dice que estos mil millones que han transferido... Que han transferido. Que es muy poco. Bueno, puede ser, este... Pero a veces también ocurre que... Transfriendo se hace. El tema no es el dinero, sino es... La gestión. La gestión. Y la verdad, muchas veces la gestión es corrupción. Sí, pues. O sea, porque yo recuerdo a alguien que trabajaba en el sector público promoviendo obras por impuestos y APPs y me decía, mira, uno de los grandes opositores, esto con los gobernadores anteriores, para ser preciso, uno de los grandes opositores a las obras por impuestos y las APPs puede ser, pero son obras por impuestos, son los mismos gobiernos regionales porque quieren hacer ellos, porque claro, ahí comienzan todos estos temas de corrupción que... Claro, el tema de la... Cuando lo hacen de la otra manera no es que estén, digamos, este... librados de eso, pero como que ya se controla más. Sí, sí, no, y ahí es donde la anticorrupción atraviesa, pues, toda la relación con quienes tienen que... Y yo siempre insisto, hay este proyecto de la Contraloría, que espero que en estos días el Ejecutivo, ahora no hay Congreso, pero había este proyecto que hace tiempo tiene Contraloría para resolver este problema de obras que están paralizadas. No será la gran solución, pero hay una cantidad de dinero importante que por lo menos en el corto plazo podría dinamizar algo. el asunto es que claro, en la discusión más mediática con referentes mucho más visibles aparece por ejemplo la figura de Carlos Newhouse que aparecía hace poquito como inclusive algunos decían podría ser candidato a la presidencia relacionado con el caso Odebrecht también. Así es. Entonces efectivamente hay una relación muy directa de, no digo que en ese caso la sea. Por otro tema, en esa época él estaba el tesorero del PPC. Sí, por asunto de la ciudad, pero claro, una figura que aparecía como el gran hacedor aparece también tocado por ese tema. Pero efectivamente eso tiene que ver con otros elementos también. Ahora, hoy día publican también esto sobre la intención de voto. A ver si repasamos rápido eso porque tenemos que ir terminando ya. A ver, eso es lo que no lo tenemos en pantalla, ¿no es cierto? Pero ha sido publicado hoy en la República así que recomiendo por supuesto que compren la República. Dice, si manera fuera las elecciones para elegir el Congreso para el 2021 ¿por qué lista parlamentaria votaría usted 10% Acción Popular que dobla al segundo que es Fuerza Popular o que sí que es Fuerza Popular? ¿No? 5%. ¿Y Acción Popular por qué? Digamos, yo creo que, mira, a ver, algo que quieres saber y lo voy a comenzar por ahí, si me permites, es el 50%, ¿no? Ese también es el otro, es decir, el 30% aproximadamente no sabe, no precisa, ¿no? 32% 37%, no sabe, no opina, 37%, y en blanco y viciado 22%, o sea, estás hablando de 59% y a 60%. Claro, blanco puede ser gente que hoy dice no, esto es así, un golpe, no quiero, en fin, ya. Pero también blanco puede ser una forma de decir, no sé, votar en blanco. Sí. Ok. Pero no sabe, no precisa, así está. Entonces tienes la verdad casi 60% de gente que hoy no tiene decidido un voto, históricamente es 10-12, ¿no? Sí. Entonces... Ahora eso se va acomodando conforme van pasando las semanas también. Ahora es una campaña corta, etc. ¿Cuánto es el porcentaje promedio, el histórico, 12%? Más o menos, 10-12, sí. Que te va a votar en blanco, Ya, si uno le quita ese 40% que vota a blanco viciado o que dicen ninguno, no me interesa, estoy en otra cosa, se reparten la siguiente manera. 10% Acción Popular, 5% Fuerza Popular, 3% Partido Morado, 3% Alianza para el Progreso, 2% Frente Amplio, y después vienen 2-2-2, Somos Perú, en fin. Ahora, ¿qué estamos midiendo hoy? Yo te diría, es básicamente el peso de la memoria de algún modo de acción y de marca partidaria, ¿no? Entonces, claro, ahí tiene, digamos, será dentro del escenario competitivo una variable que creo va a tener su peso, el logo. Sí. Y la memorabilidad del logo que tiene Acción Popular. Ahora, es curioso la Acción Popular porque en su representación parlamentaria estaba partida, ¿no? Porque finalmente Víctor Andrés García Belón, que es una figura muy mediática, estaba claramente del lado del sector que la gente ha rechazado. Algo que la gente que escucha, ve, tiene que tomar muy, 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 muy en cuenta. Este es un proceso electoral que nunca hemos tenido en la historia del país. Sí, pues. Vamos a votar solo por congresistas. Esto quiere decir que los que viven en Lima votarán por un conjunto de candidatos de Lima. Ajá. Los que viven en Loreto votarán por un conjunto de candidatos de Loreto. Los que viven en Tumbes votarán por un conjunto de candidatos de Tumbes. O sea, no hay votación nacional. Las campañas, yo no sé si alguno hará algo así como una campaña de marca partidaria general, quién sabe, no lo sé, pero va a haber mucho peso de campañas locales, la decisión es local, hay una serie de actores locales y esto va a jugarse así y al final los resultados van a ser así. La verdad incluso esta encuesta hay que decirlo es una encuesta muy relativa porque lo ideal hoy lamentablemente por un tema financiero y técnico, sobre todo financiero, no lo podemos hacer, lo ideal sería hacer encuestas en cada una de las 26 regiones electorales. porque el juego va a ser muy regional es verdad y donde por lo tanto la otra cosa es claro para la gente el día que vayan van a tener una cédula con un nombre un logo y dos cuadrados para que acuérdense que no se ha eliminado el voto preferencial y van a poner en esos cuadrados los números que ustedes quisieran de congresistas que vayan de esa agrupación no hay foto no hay foto no hay foto no hay foto es el nombre el logo y los cuadrados y de tu región y de tu región solamente claro, claro, claro ahora pero tal vez esto dialogue con cuando se hace la pregunta entre los congresistas del parlamento disuelto cuáles los que consideran son los más representativos o los que más identifican dice ¿por qué congresistas del congreso disuelto si votaría si es que se presentaran a la una pregunta previa que está bajito que es usted votaría por algún ex congresista que es un tema que ahora está en discusión solamente un 12% me parece no estaría dispuesto 84% que es el mismo porcentaje de los que han pedido que se disuelva el congreso y los que sí estarían dispuestos un poco más de 10 y a 10 que está dispuesto se reparte así como vamos a decir ahora el que va a la cabeza con 17% es Johnny Lescano así es seguido por Alberto de la UNDE que tiene 11 Indira Huilga que tiene 6 Marisa Glave que tiene 4 Mauricio Mulder que tiene 3 Rosa Barta 3 Marguerra 3 y a varios hasta el final eso también da cuenta de las posibilidades que pueden tener no solo estos ex parlamentarios si es que el jurado dice que pueden ir a una elección sino además en una lógica de proyección política más adelante yo creo que habla más de eso esa pregunta creo que es interesante por el tema congresal pero que también habla de cuál es algo así como el balance de toda esta confrontación que hubo en el Congreso en todos esos 3 años finalmente interesante pues Hernán muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana siempre esto nos ayuda a aproximarnos de mejor manera de lo que está pasando ahí está la ficha técnica el IEP Instituto de Estudios Peruanos el tamaño de la población hombres y mujeres de 18 años a más con DNI ahí están las zonas 1.215 entrevistados ya Hernán nos decía 2.8 más menos índice de margen de error y nivel de confianza 95 y se ha hecho el 19 al 22 de octubre muy bien muchas gracias Hernán por venir muchas gracias y felicito por el trabajo por supuesto